Claves para entender el mundo de las criptomonedas Las criptomonedas o monedas virtuales están ganando popularidad en todo el mundo, incluido nuestros países. Son activos digitales que se basan en la criptografía para asegurar las transacciones dentro de un sistema llamado blockchain. Este sistema es como un libro contable virtual donde se registran todas las transacciones de manera segura sin depender de bancos u otras instituciones financieras. La primera criptomoneda que se lanzó al mercado fue el Bitcoin, en el 2009, pero ahora hay miles de divisas digitales diferentes. Una vez que adquieres criptomonedas, necesitas almacenarlas en un monedero o wallet virtual para protegerlas de robo o hackeos. Estos monederos pueden ser calientes que usan software en línea, o fríos que son dispositivos electrónicos sin conexión. Para comprar criptomonedas puedes utilizar plataformas de intercambio llamados exchange. Después de registrarte y verificar tu identidad, puedes agregar fondos a tu cuenta mediante transacciones bancarias o tarjetas de crédito. Luego seleccionas las criptomonedas en las que quieres invertir, indicas la cantidad y confirmas la transacción. Las criptomonedas que compres se deben almacenar en tu monedero virtual. Las criptomonedas se desarrollan en cadenas de bloques o blockchain, que es un sistema seguro y descentralizado. A diferencia del dinero tradicional, su valor no está respaldado por ningún gobierno, sino que depende de la oferta y la demanda. Por eso su precio puede cambiar rápidamente y sus inversiones no están tan reguladas como otros productos financieros. Minar cripto es el proceso mediante el cual se verifican las transacciones en el blockchain resolviendo problemas matemáticos. Los mineros reciben nuevas criptomonedas como recompensas por su trabajo, pero la minería consume mucha energía y es difícil hacerla rentable individualmente. En cuanto a la volatilidad, debes estar preparado para los intercambios rápidos en los precios de las criptomonedas. Puedes optar por invertir en criptomonedas más establecidas como Bitcoin o Ethereum, o arriesgarte con criptomonedas más nuevas pero más volátiles. Es importante investigar y elegir con cuidado antes de invertir en este mercado. Ballena de SHIB moviliza 19 millones y dispara quemas Una transacción notable en el mundo de las criptomonedas captó la atención global cuando una ballena movió 692 mil millones de tokens SHIB desde el intercambio Crypto.com a una billetera desconocida, valuados en aproximadamente 19.26 millones de dólares. Este suceso no suele generar especulaciones sobre la identidad y los planes de las ballenas, sino que también coincidió con un aumento del 288% en la tasa de quema de SHIB según alertas de Wall Alert NX. Se especula que la billetera desconocida podría estar vinculada a BitGo, conocido por sus soluciones de seguridad y custodia para activos digitales. La billetera opera bajo un esquema de firma múltiple indicando una posible asociación con BitGo, una elección común entre instituciones debido a su protocolo de seguridad avanzado que requieren múltiples firmas para validar transacciones. Este movimiento de la ballena junto con el aumento en la tasa de quema de SHIB ha generado discusiones sobre su impacto en la oferta circulante del token. Según datos de SHIB Burn, se ha quemado más de 96.2 mil millones de SHIB en 10 transacciones, incluyendo una quema récord de más de 91 mil millones. Sin embargo, Satoshi Kusama, líder del desarrollo de Shiba Inu, explicó que quemar un billón de token es una meta inalcanzable sin poseer tal cantidad, despejando las especulaciones sobre manipulación artificial del valor del token. Este evento crucial en el ecosistema de Shiba Inu ha generado entusiasmo en el mercado de criptomonedas, destacando cómo movimientos estratégicos pueden influir en la dinámica del mercado. Los inversores muestran optimismo ante estos desarrollos, que podrían tener efectos mixtos en el desempeño futuro de SHIB. El uso de quema de token como estrategia para aumentar su valor destaca como una técnica emergente en el mundo cripto. Ilustrando nuevos métodos para regular la economía de los activos digitales, estos eventos marcan una era de innovación y estrategia en el mercado de criptomonedas, donde las lecciones aprendidas podrían definir la tendencia y el éxito a largo plazo del token como Shiba Inu. Informe alerta que el Bitcoin podría agotarse en los próximos 9 meses. En el próximo evento del Helving podría generar una escasez de Bitcoin en los próximos meses, según apuntan los expertos. De acuerdo con el último informe de Vibit, un exchange de criptomonedas, la intensa presión de compra combinada con el próximo Helving de Bitcoin podría conducir a una reducción significativa en la oferta de la criptomoneda en los próximos 9 meses. Según el informe, las reservas restantes de Bitcoin en los exchanges están disminuyendo rápidamente, con aproximadamente solo 2 millones de Bitcoin disponible. Vibit estima que si la entrada diaria de 500 millones de dólares hacia los ETFs de Bitcoin Spot continúa, se retirarán alrededor de 7.142 Bitcoin de los exchanges cada día. Esta tendencia sugiere que la reserva restante podría agotarse en solo 9 meses. El próximo Helving de Bitcoin programado para abril de 2024 agravará aún más esta situación al reducir la recompensa por minería a la mitad, lo que hará que Bitcoin sea aún más escaso que el oro. El informe también hace referencia al modelo Stocks S2F, que mide la escasez de un activo. Actualmente la relación de S2F de Bitcoin es de alrededor de 56, similar a la del oro. Se espera que después del Helving esta relación se duplique a 112 según el informe. Los inversores institucionales han estado aumentando su participación en Bitcoin en los meses previos al Helving. Según un informe reciente, además se observa una fuerte correlación de precio entre Bitcoin y otras criptomonedas, lo que refuerza la percepción de Bitcoin como el activo criptográfico de menor riesgo. Aunque algunos grandes inversores suelen adoptar la estrategia de vender la noticia después de un Helving, el informe indica que la aprobación de nuevos productos como los ETF de Spot indican que muchas instituciones aún están ganando exposición a Bitcoin. Ben Yeo, con fundador y CEO de Vivid, destacó que cada Helving de Bitcoin refuerza la narrativa de Bitcoin como un activo digital escaso, comparable al oro digital. El evento, que ocurre aproximadamente cada cuatro años, reduce a la mitad la recompensa por minar Bitcoin y está diseñado para controlar la liberación de nuevos Bitcoin y frenar la inflación. La campaña de la renta 2023 ha puesto en relieve la importancia de declarar las criptomonedas, ya que es la primera vez que Hacienda cuenta con datos de declaración informativa sobre ello. Aunque la obligación de declararlas ya existía, ahora el margen para no hacerlas se ha reducido. Sin embargo, declararlas puede ser complicado, especialmente debido a las particularidades que presenta estos activos virtuales. Por ejemplo, surge la pregunta de cómo declarar el regalo de monedas digitales obtenidas por medio de WorldCoin a cambio del escaneo de iris, un fenómeno que ha involucrado al menos 400.000 usuarios españoles. Según una encuesta entre mil inversores por el exchange Binance y la startup TaxDom, casi el 77% de los encuestados desconocen cómo se deben declarar las criptomonedas. Por lo tanto, es crucial comprender algunos aspectos fundamentales al momento de presentarlas en la declaración de impuesto. ¿Qué operación de criptomonedas debo declarar exactamente? Todas las operaciones relacionadas con criptomonedas realizadas en el 2023 deben ser declaradas, incluyendo beneficios obtenidos por compraventa, stacking, eyedrops y regalos como los obtenidos a través de WorldCoin. Sin embargo, la inclusión de estos últimos en la declaración aún no están claras del todo. ¿Dónde se incluyen las inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas? Las ganancias o pérdidas derivadas de la compraventa de criptomonedas deben incluirse en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales. Es importante distinguir entre ganancias patrimoniales y rendimiento del capital mobiliario y asegurarse de incluir adecuadamente todas las transacciones realizadas. ¿Cómo se completa la declaración de criptomonedas? Debido a la complejidad de las operaciones con criptomonedas, se recomienda buscar asesoramiento profesional. Es necesario tener un registro detallado de todas las operaciones, incluyendo compras, ventas e intercambio entre monedas. Cada transacción debe ser considerada individualmente para calcular correctamente las ganancias o pérdidas obtenidas. ¿Qué hacer en caso de estafa o quiebra de la plataforma de inversión? Las pérdidas derivadas de estafas o quiebras de plataformas de inversión pueden ser incluidas como pérdidas patrimoniales, siempre y cuando se puedan acreditar debidamente. ¿Cómo llevar un registro adecuado? Es fundamental mantener un registro detallado de todas las operaciones con criptomonedas, incluyendo precios de compra y venta. Esto facilitará el cálculo de las ganancias o pérdidas al momento de hacer las declaraciones de impuesto. ¿Qué sucede con el staking? Las ganancias obtenidas mediante staking deben ser reportadas como intereses en las declaraciones de impuesto, al igual que otros tipos de interés. ¿Y si recibo criptomonedas como parte de un iDrop? Aunque sean recibidas como regalo, las criptomonedas obtenidas a través de iDrop deben ser incluidas en la declaración de impuestos, en la casilla correspondiente a ganancias patrimoniales no derivadas de una transmisión patrimonial. En resumen, la declaración de criptomonedas puede ser un proceso complejo que requiere un conocimiento detallado de la regulación fiscal aplicables. Se recomienda buscar asesoramiento profesional y mantener un registro exhaustivo de todas las operaciones realizadas para seguir una presentación precisa y completa de la declaración de impuesto. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias. 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 Gracias.